Música Hola a todos, soy AMS Tales y bienvenidos a la comparativa definitiva entre Crazy BMX World y Pike Rider de X Collection. Sí, voy a comparar el mismo juego tanto en su versión occidental como en la versión japonesa, y el primer detalle ya es obvio, este horror del logo de Crazy BMX World, que no es que diga que no está bien, pero es que compáralo con el de Pike Rider de X Collection, no está muy bien hecho en mi opinión. Creo que el de Pike Rider gana por goleada. Así que ahora vamos a darle átomos y vamos a mostrar un poquito por cada juego. Como no tengo dos Switch, primero mostraré en parte Crazy BMX World y luego os compararé con Pike Rider de X Collection. Así que vamos a ello. Spicey Soft, H.I. y Shinnyuden. Son los desarrolladores. En este menú podréis contar con DX1, DX2 Galaxy Tour, DX3 Time Rider, DX1-2, DX1-X, DX2-X, DX3-X, Grand Prix. La máquina de cápsulas indica una o diez, Japan Tour, World Tour, Galaxy Tour y Future Tour. Aquí podéis hacer los cambios. Salen unos ojitos, salen iconitos y ahí veis, salmoneta, bici de paseo, pericleta, bici galleta, bici hueva, bacon set, cleta... Todos son espectaculares. Luego en el menú de opciones tenéis BGM, sonidos de efectos de sonido y tenéis idioma, inglés, francés, alemán o español. Como último quiero hacer comentarios que hay una pequeña diferencia en el DX2 Galaxy Tour, creo que era en el 9.3, que es lo que os voy a mostrar. Y ahora pues, fijaos. Has tratado de resubricitar, cápsula de reserva activada, pero ahí veis, continuar sin nada, reiniciar sin nada. Esto es cambio de ciclista. Rendirse. Vamos a darle y vamos a mostrar. Esto os explica demasiado rápido lo que es. Los números salen, pero ahora fijaos que sale ahí una banderita. En la pausa, este botón que indica pausa y los iconos de abajo tampoco dejan mucho a la imaginación. Arriba, abajo. A, correcto. B, de plus. Volver. B, atrás. Digo, rendirse. En serio, iconos. Buenas traducciones con los nombres, pero sin embargo, os dignáis solo a poner bonitos, es increíble. Ahora activamos la cápsula de reserva y mirad. A igual a banderita. ¿En serio? Y ahora fijaos. Ahí le está la piedra. Y mirad, tres aplausos y un confeti. Ahora aquí podéis ver, elegir siguiente nivel con dos banderitas. Horrible. Sinceramente, horrible. Por cierto que solo hay, y aquí tenéis los logros, tres páginas. Hay un total de dos, tres, siete, ocho, ocho, doce, veinte, cuarenta. Cincuenta y cuatro logros. Y tendréis doscientos noventa y cinco niveles a vuestra disposición, con ochocientas ochenta y cinco monedas. Creo que por esto ya está visto Crazy BMX World. Así que es hora de que saltemos a Bike Rider de X Collection. Al original japonés. Os indica que no apagues mientras guarda. Solo es de Spicy Soft y HY. Y ahí tenemos Bike Rider de X Collection. En primer lugar, máximo de monomaneras, novecientos skins. Si tenéis, DX1, DX2, DX3, DX1X, DX1X, DX2X, DX3 y un DLC de Kamen Rider. Tenéis que en diez niveles más, Grand Prix, y aquí os indica, lista de skins. Y ofensión de cápsulas. Solo una. Vamos a por diez. Sería como se diría. Y os explicar un poquito aquí en japonés, cada tipo de set. No sé japonés, así que no os puedo explicar. Aquí solo podéis ver la música y los sonidos de efecto. Y contáis con cincuenta y cuatro igualmente. Abajo os explica pasar página. Salir. Y ahora vámonos a DX2 al 9.3. Para que veáis la diferencia. Os explico un poquito. Pulsala una vez para saltar. Dos para hacer un salto doble. O sea, las pantallas de este texto son más explicativas. Mirad. Volver a continuar. Reiniciar el nivel. Salir. Seleccionar. Digo, bajar de opción. Confirmar. Quitar pausa. Retirarse. Y ahora mirad. Tres. Dos. Uno. ¡Ya! Eso. Y pausando mirad. Pausa. En letras. Y ahora aquí. Usar casula de resurrección. Reiniciar el nivel. Cambiar skin. Sin retirarse. Empezar de nuevo. Bueno, empezar el nivel. Vale. Y ahora vamos a ir al fondo. Esto va bien. Esto va bien. Vale. Ahora cuando lleguemos al momento os mostraré un poco cuál es el otro problema. Bueno. Mirad. La pierna va mucho más atrás. No te que sea casi imposible tocar la moneda si no lo haces así. Y tienes el bitimonio. Fíjate. La diferencia. Eso lo arreglaron. Y ahí está. ¡Meta! Ahí está. Seguir al siguiente nivel. Volver a jugar el nivel. Elegir skin. Selección de nivel. Por supuesto. Aparte de todo esto que tiene unos buenos textos y demás. Se incluye el pedazo de DLC de Kamen Rider. Por motivos ahora voy a usar el quitar la música del juego y vamos a darle a los dos niveles. Hay 10 niveles. Ya jugué a todos. Mirad todas las aplicaciones que salen. Con música dentro y todo. Este DLC solo está disponible por si queréis saberlo en la versión japonesa. Y ahora mirad. Los sonidos en plan la Kamen Rider. Os muestro hoy solo dos niveles. Ya hice eso en el gameplay original. Pero ahí tenemos todo. Y además hay sonido hasta de victoria especial. Al contrario, no hay este DLC en la versión occidental. Os voy a mostrar el 2.5 último nivel. Especial Kamen Rider. Vale. Algunos no lo estaréis pillando. Alguno puede que no esté pillando lo que es Kamen Rider. Kamen Rider es una franquicia de Tokusatsu. Una de las más importantes que ha estado desde 1971 en emisión en varios periodos. Más de 1.400 episodios. Uno de esos géneros tan importantes. Estilo Power Rangers. Y este DLC está basado en estilo de música de Kamen Rider. Y además... Tiene ese gran estilo gráfico que cada vez que usas uno de los potenciadores... ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. Reuso la cápsula. Suena Bambai. Hasta los sonidos. Son... Crash. Pues vaya. Ha estado bien, ¿eh? Y ganamos 4 tickets. Ah. ¿Pero por qué? Vale. No voy a preguntar. En definitiva. Hemos visto Crazy BMX World. Hemos visto Bike Rider de X Collection. Y ahora la pregunta es... ¿Cuál deberías comprar? Yo voy a daros mi opinión sincera, humilde y agradable. Y os diría que os tirarais por Bike Rider de X Collection en la eShop japonesa. Su precio... Digo... Su precio es mucho mayor porque creo que eran 568 yenes. O lo que sería lo mismo. Unos... Unos 5 euros. Más 180 yenes del DLC de Kamen Rider. Para buscarlo más fácilmente poned TX aquí. Y aquí está. Haced X. Lo compráis. En mi caso no sale el precio. Y ahí tenéis el DLC. Está totalmente en japonés, pero no hay que entenderlo para jugar. Por ello digo que es la mejor versión. Pero si no queréis meteros en el lío de hacer una cuenta de eShop japonesa y demás... Como sabéis, Crazy BMX World está disponible tanto en las eShops de Estados Unidos como de Europa por un precio de 3 euros. Lamentablemente tendréis la experiencia incompleta. Poned Crazy o Crazy BMX y estaría aquí. Crazy BMX World. No tiene idioma japonés. Al contrario. Solo inglés, español, francés y alemán y además pesa unos cuantos megas más que la versión del Japón. Pero lo dicho. Tira a por Bike Rider de X Collection si queréis la experiencia completa. O si os parece mejor disfrutar del juego simple, ir a por Crazy BMX World. Da igual lo que elijáis porque tendréis 295 niveles espectaculares en ambas versiones. Siendo en total 305 en esta versión. Y con esto hemos terminado definitivamente el gameplay de Crazy BMX World. Contra Bike Rider de X Collection. Espero que os haya gustado este gran episodio. Y nos vemos con nuevos gameplays en Adrien Styles muy pronto. ¡Chao!